Dice Levítico 19, 30 En mi santuario tendréis reverencia Yo, Jehová ¿Qué es la reverencia gente linda? La reverencia según el diccionario Es admiración o amor que tiene una persona Hacia alguien o algo Y sus sinónimos son Respeto, admiración y esto Acatamiento Acatamiento, reverencia significa yo acato Me disciplino, me sujeto a lo que se establece Eso es reverencia Por ejemplo decimos Mañana tendremos una noche de gala Los hombres de smoking y las mujeres No sé, con ropa de gran suaret El que venga sin smoking No está acatando la regla Que se pidió para ese acontecimiento Entonces es irreverente A ese acontecimiento, me explico Entonces el acatamiento O la sujeción Es fundamental Lo mismo por lo que se dice Mañana mi cumpleaños lo voy a festejar Al costado de un lago Va a haber pileta Va a haber tragos Venir todo en bermuda Y en traje de baño Y te cae uno con un smoking Se desubica No acata Quiere llamar la atención ¿Cuál es su problema? Pero a todo le va a llamar la atención Que esa persona no está acatando O no está sujetando A lo que se pidió A lo que nos pusimos de acuerdo Para pasar una buena jornada Eso es acatamiento Bueno, nosotros hoy Nos estamos reuniendo Para algo puntual Te voy a explicar de qué es Pero yo quiero que vos respondas En tu corazón ¿Para qué venía la iglesia? El que reverencia Es una persona Que demuestra Un profundo respeto O un aprecio Hacia algo o alguien Que considera digno La reverencia Y se denota como Esa reverencia Lógico Con la actitud Y el sentimiento Que se tiene hacia algo o alguien En el Antiguo Testamento Vemos extensos requisitos De cómo asistir A la adoración pública Cómo un judío Tenía que ir a la adoración pública Específicamente habla Qué ropa usar Qué actitud tener Los rituales Que se tenían que realizar El orden de la asamblea La manera de adorar O reverenciar Horario de inicio Horario de fin De actividad espiritual Y el judío Tenía que cumplir A rajatabla Y al estar Todos estos datos En la Biblia Porque estos están En la Biblia No voy a mirarlo Uno a uno O puede buscarlo Y puesto que fueron Dados por Dios No podemos decir Que estas cuestiones De la reverencia Del respeto Del porte De la ropa La actitud Es religiosidad humana De ninguna manera Son mandamientos de Dios O sea La misma palabra de Dios Lo indica ¿Qué es lo que se llama? No voy a ver 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 No voy a ver